El octavo día, Dios, después de tanto trabajar Para liberar tensiones, luego ya de revisar Dijo, todo está muy bien, es hora de descansar Y se fue a dar un paseo por el espacio sideral ¿Quién se iba a imaginar que el mismo Dios al regresar Iba a encontrarlo todo en un desorden infernal Y que se iba a convertir en un desempleado más De la tasa que actualmente está creciendo sin parar Desde ese entonces hay quienes lo han visto Solo en las calles transitar Anda esperando paciente por alguien Con quien al menos tranquilo pueda conversar Mientras tanto este mundo gira y gira sin poderlo detener Y aquí abajo unos cuantos nos manejan como mis callejeres No soy la clase de idiota que se deja convencer Pero digo la verdad Y hasta un ciego lo pueden ver Si a falta de ocupación o de excesiva soledad Dios no resistiera más y se marcharía a otro lugar Sería nuestra bendición no habrá otro remedio más Más que adorar a Michelle Hudson, David, que tomó a Tarsán Es más difícil ser rey sin corona Que una persona más normal Pobre de Dios que no sale en revistas No es modelo ni artista de familia Mientras tanto este mundo gira y gira sin poderlo detener Y aquí abajo unos cuantos nos manejan como mis callejeres Y aquí abajo unos cuantos nos manejan como mis callejeres No soy la clase de idiota que se deja convencer Pero digo la verdad Y hasta un ciego lo pueden ver Mientras tanto este mundo gira y gira sin poderlo detener Y aquí abajo unos cuantos nos manejan como mis callejeres No soy la clase de idiota que se deja convencer Pero digo la verdad Y hasta un ciego lo pueden ver Y aquí abajo unos cuantos nos manejan como mis callejeres Y aquí abajo unos cuantos nos manejan como mis callejeres Y aquí abajo unos cuantos nos manejan como mis callejeres